qué tal amigos del canal un gran saludo donde quiera que se encuentren en esta ocasión voy a mostrarles cómo poner a tiempo nuestro motor fue la inyección de volkswagen sedán mejor conocido como bocho y lo vamos a hacer sin lámpara de tiempo esta forma se podría aplicar pues en caso de emergencia de que ya sea que hayas perdido el tiempo que se haya movido tu distribuidor que lo hayas cambiado y no sabes o sientes que quedó muy atrasado o que quedó muy adelantado esta forma dijéramos queda se podría decir que en medio lo mejor sería pues ponerlo con una lámpara pero como digo esto es en caso de una emergencia de que no tengas tu lámpara para ponerlo a tiempo ya este harías este procedimiento y en cuanto puedas pues ya lo pones a tiempo con tu lámpara vamos a ocupar nuestro dado 10 milímetros nuestro perico y un desarmador porque vamos a abrir primero que nada nuestra tapa del distribuidor aquí pues se mueve porque como les dije lo aflojé aquí quitamos las grapitas de la tapa y vamos a ver nuestra escobilla vamos a buscar el cable de nuestro pistón número 1 en este caso el encendido así no lo marca es 1432 entonces nuestro pistón número 1 sería aquel el que está allá atrás ese sería nuestro pistón número 1 entonces buscamos nuestro cable del pistón número 1 vamos a acomodar nuestra escobilla o rotor me dicen vamos a acomodar que quede apuntando hacia ese pistón así ese cable dándole vuelta a nuestra polea y que vamos a encontrarnos con la marca del punto muerto superior para saber que el pistón está hasta arriba bien como podemos ver aquí nos encontramos la marca del punto muerto superior y está a la mitad del monobloc entonces ahí estaría en su máxima altura el pistón número 1 y como podemos ver aquí en la tapa pues ya está apuntando hacia ese cable que es del pistón número 1 lo que vamos a hacer para ponerlo a tiempo es que esta marca del punto muerto superior la vamos a poner que apunte más o menos al tornillo con el que aprietas el distribuidor entonces lo que voy a hacer es voy a hacer es voy a regresar esa marca y que quede apuntando como les digo más o menos al tornillo que sujeta al distribuidor ponerlo más que se pueda más o menos ahí apunta al tornillo del distribuidor lo que vamos a proceder es a poner nuestra tapa vamos a poner porque ahorita inclusive puede brincar chispa cuando abramos el switch vamos a abrir el switch y después de abrirlo vamos a mover el distribuidor y donde se activen los inyectores ahí vamos a apretar voy a abrir el switch y regresamos bien una vez que ya abrimos nuestro switch y vamos a mover el tiempo en este caso dependerá si estás atrasado o está adelantado en este caso yo atrasé el distribuidor anteriormente a propósito entonces yo lo que voy a hacer el movimiento va a ser hacia la derecha y en el caso de que tu distribuidor esté muy adelantado tendrás que hacerlo hacia la izquierda ahora vamos a constatar que nuestra marca del punto muerto superior sigue apuntando hacia el tornillo del distribuidor no hacia la marca de el punto muerto que sería en la mitad del monobloc está apuntando hacia nuestro tornillo del distribuidor voy a empezar a dar vuelta y debemos de poner mucha atención en el sonido de los inyectores que se activen voy a empezar ahí se activaron ahí se activaron los inyectores entonces ahí vamos a apretar nuestro distribuidor esto no importa si desconectas o no tu sensor de temperatura porque no lo estamos haciendo con la lámpara no afecta si lo haces en poner a tu tiempo a tiempo el motor con lámpara estroboscópica si ocupas que el motor esté caliente y que desconectas tu sensor de temperatura en este caso no importa si el motor está frío o está caliente o si desconectas o no tu sensor no importa entonces ya que lo dejamos así pues ya podemos echar a andar el motor voy a echarlo a andar para que escuchemos cómo quedó y bien como podemos ver el motor el bocho se escucha parejo dijéramos que no quedó ni muy atrasado ni muy adelantado el tiempo quedó en un punto intermedio acelera bien no se queda rateando ni nada de eso entonces podríamos decir que quedó pues bien lo ideal ya es después de que tengas la manera de llevarlo o de que tú mismo lo pongas a tiempo pero de la manera correcta con una lámpara estroboscópica pues ya es menester hacerlo esto como digo sólo es como una emergencia en caso dado que hayas perdido el tiempo en tu distribuidor por equis razón pues eso sería todo amigos en este vídeo un gran saludo espero se suscriban y le den me gusta muchas gracias y nos vemos